Escuchando ese bombito mi corazón ya está ardiendo en la chamisa del tiempo Yo quiero volverme fuego Yo quiero volverme fuego pa' calentar en el frío La mano de aquellos hombres sembrando van sus caminos Poco a poquito florecen los brotes de la esperanza Tras en rama y en el viento siente al que el cielo la llama ¿Dónde andaré yo mañana? Buscando mis horizontes tranco a tranco iré llegando A donde mi sol se esconde